¿Quién es Victoria San Marino? Es una mujer imponente, poderosa. Parece que sabe de negocios y es una inversionista millonaria. Tiene la mezcla perfecta entre inteligencia y belleza. Tiene algo que me parece sospechosamente perfecto. Yo soy Victoria San Marino. Ni millonaria ni poderosa. Soy una mesera. Si me descubro, me mata. Ni millonaria ni poderosa.